Más de 100 viviendas de emergencia han sido construidas en lo que va del año en nuestro país a través del programa voluntario corporativo de Techo Nicaragua. Con este programa las empresas además de comprometerse a pagar una parte del costo de la vivienda, su directorio y trabajadores participan en la construcción de la misma. El voluntariado corporativo de Techo es un espacio en el cual se invita a las empresas a más allá de hacer el aporte de la vivienda, participar con sus colaboradores en la construcción de esta vivienda. Es decir, involucrarse en todo el proceso que se lleva junto con la comunidad, tanto en el proceso previo como ya en la jornada de construcción que se trabaja junto con las familias de la comunidad. En este espacio la invitación es abierta a todos los colaboradores de la empresa a que ellos voluntariamente participen de la actividad y se animen a ir a esta instancia tan bonita que es la construcción de la vivienda junto con las familias. Precisamente este próximo 9 y 10 de noviembre el staff de COSEP junto al de otras empresas se sumará al programa voluntario corporativo. Invitar a nuevas empresas a sumarse al voluntariado corporativo. El próximo año tenemos planificadas varias jornadas de voluntariado corporativo. Ojalá superar el número de viviendas que se construyó este año, es decir, tener más de 100 viviendas construidas con voluntariado corporativo el próximo año. Así que invitar a nuevas empresas a sumarse a esto es un espacio bastante provechoso para la formación de equipo en las empresas, para la integración entre todas las áreas. Así que las puertas están abiertas y ojalá nuevas empresas se sumen a este programa de voluntariado corporativo junto con Techo.